Hola, yo soy María Cristina Matamala. Mi emprendimiento se trata de cultivar plantas, suculentas y cactus. Ya, cultivo cintas, tengo melancolía, helecho, suculenta, cactus, violeta de herencia, helecho, hierbas medicinales también cultivo, orejitas de oso. Tengo estos cactus así que yo misma lo hago para decorar adentro la casa. También hago bonsai, tengo pinos, azalea en bonsai y reproduzco varias plantitas que las puedo hacer en bonsai. Prodesar a mí me ha ayudado mucho. Siempre están pendientes de mí para traerme en feria y... ...y ayudarme en todo lo que más se pueda. Estoy muy agradecida de ellos. ¿Qué es la página de Codegua? Mi página en Facebook es Cristina Matamala. Me pueden encontrar en WhatsApp también, tengo mi número. Vivero, se llama Vivero La Magia del Jardín, vivo en Codegua, la dirección es Calle Andes, 690, Frente y Copa de Agua. Vivero, se llama Vivero La Magia del Jardín, vivo en Codegua, la dirección es Calle Andes, 690, Frente y Copa de Agua. Vivero, se llama Vivero La Magia del Jardín, vivo en Codegua, la dirección es Calle Andes, 690, Frente y Copa de Agua.